Este fin de semana en San Vito de Cotobrú se llevó a cabo una feria de emprendedores. Esta actividad también se realizó en el marco del Festival Cotobruceño de la Luz, con el fin de que las personas pudieran dar a conocer y vender sus productos en este evento. Desde muy temprano las personas llegaron a preparar las exposiciones de sus productos. Destacaron de repostería, mieles, variedad de joyería hecha a mano, hasta helados artesanales. Se expusieron alrededor de 25 proyectos. Los emprendedores se sienten satisfechos con el apoyo que se les ha dado con este tipo de ferias y esperan que se sigan realizando en el cantón. Esta actividad fue organizada por la Municipalidad de San Vito de Cotobrú.